Aplausos Aplausos Todo el que es así entre una vez más A rodar y a rodar, a rodar y a rodar mi vida Y a rodar y a rodar y a rodar y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va pero tampoco creo que sepas vos Aplausos